Y a seguir bailando con soledad, atoche, la voz que acaricia Cada vez, cada vez que yo te quiero ver, tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver, tú te escondes, te escondes y no puedes ser A la orilla del río te esperaré, junto al árbol cautivo donde te besé A la orilla del río te esperaré, junto al árbol cautivo donde te besé Cada vez, cada vez que yo te quiero ver, tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Si tu padre y tu madre no me pueden ver No me importes contigo con quien viviré Si tu padre y tu madre no me pueden ver No me importes contigo con quien viviré Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Coralí, Coralí Estas flores serán para ti Con mi amor, Coralí Si tan solo me dices que sí Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser A la orilla del río te esperaré Junto al árbol cautivo donde te besé A la orilla del río te esperaré Junto al árbol cautivo donde te besé Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Si tu padre y tu madre no me pueden ver No me importes contigo con quien viviré Si tu padre y tu madre no me pueden ver No me importes contigo con quien viviré Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Coralí, Coralí, estas flores serán para ti Con mi amor, Coralí, si tan solo me dices que sí Y a seguir bailando, con soledad, atoche La voz que acaricia Tú me dejaste sola, llena de recuerdos Lista abandonada y muy desolada Hoy con tu partida No puedo olvidarte Desde que llegaste Este amor que un día fue para los dos Una primavera Y pasan los días pensando en ti Y pasan las noches, te espero aquí No hay más alegría Sin tu querer No sé si algún día Puedas volver Y pasan los días pensando en ti Y pasan las noches, te espero aquí No hay más alegría Sin tu querer No sé si algún día Puedas volver Y pasan los días pensando en ti Y pasan las noches, te espero aquí Y pasan las noches, te espero aquí No hay más alegría Sin tu querer No sé si algún día Puedas volver Puedas volver Y seguimos Haciendo música para ti Soledad Atoche La voz que acaricia Vamos a bailar Hoy quiero olvidar a un mal querer Que yo mucho quise y ese me fue Quiero arrancar en mi corazón Falsas ilusiones que él me dejó Él ya tiene a otra y se olvidó de mí ¿Para qué acordarme? ¿Para qué sufrir? De nuevo te fuiste burlándote de mí Y no quiero acordarme ahora yo de ti Basta de promesas, basta de tristezas No quiero, quiero llorar Basta de promesas, basta de tristezas No quiero, quiero llorar Hoy quiero olvidar Olvidar tus falsas promesas Te lo dice soledad Anoche la voz que acaricia Hoy quiero olvidar a un mal querer Que yo mucho quise y ese me fue Quiero arrancar en mi corazón Falsas ilusiones que él me dejó Él ya tiene a otra y se olvidó de mí ¿Para qué acordarme? ¿Para qué sufrir? De nuevo te fuiste burlándote de mí Y no quiero acordarme ahora yo de ti Basta de promesas, basta de tristezas No quiero, quiero llorar Basta de promesas, basta de tristezas No quiero, quiero llorar Gózalo, gózalo Con soledad, atoche La voz que acaricia Solo estudio, BWP Guardia de Panta, su llana Y no quiero, buffalo No quiero, �droe No quiero, lo vas a dar No quiero, trabaje de mí A mí me pusiera Lo voy a tomar Lo voy a tomar No quiero, lo voy a tomar